Hicimos un balance de lo que fue el fin de semana, el desarrollo de los festejos de fin de año y año nuevo en nuestra comunidad y por supuesto nosotros analizamos la labor que desarrolló nuestro equipo de seguridad, tránsito y defensa civil, también el equipo de salud, respecto de los resultados en base al cuidado de la población. Creemos que ha sido un resultado positivo, se ha desarrollado tanto Navidad como Año Nuevo unas fiestas en paz, en orden, no hemos tenido que lamentar víctimas fatales por accidentes, relacionado directamente obviamente con el festejo, cada uno de los locales nocturnos no ha tenido grandes inconvenientes, se ha garantizado la tranquilidad de quienes han concurrido a los lugares de diversión mediante operativos especiales, o sea que nosotros estamos altamente satisfechos con los resultados de este desarrollo de estas fiestas, creemos que esto también se debe a que la gente está tomando conciencia respecto de cómo divertirse, cómo pasar sus fiestas, así que esto fue altamente positivo. También debemos resaltar que hubo un gran trabajo del equipo de salud y del personal de salud, enfermeras, médicos y todos que se han desempeñado en la guardia del hospital, porque en estas fechas sabemos que la gente está en ámbito de festejos y esta gente ha tenido que trabajar, prestar servicio, lo ha hecho con mucha responsabilidad, estando en los lugares, asimismo también cuerpo de bomberos, que si bien no depende de la municipalidad, las guardias activas de los bomberos son fundamentales, la policía que ha trabajado de una manera apropiada, o sea que realmente el balance es positivo, el balance es positivo también con el acatamiento a la ordenanza de no pirotecnia, me parece que ha sido muchísimo más bajo el uso de este tipo de artefactos y eso se vio reflejado en que no hemos tenido ingresos al hospital con lesionados por ese tipo de uso de elementos. Así que bueno, vuelvo a reiterar, conformes, muy agradecidos nosotros y satisfechos y valga este medio para remarcarlo con nuestras jefaturas de esos servicios, pero también con el personal que se ha desempeñado en cada una de las áreas. Han mostrado profesionalismo, mucha responsabilidad y muchas ganas de cambiar las cosas. Así que bueno, conformes con eso. Por otro lado, en el orden del área de tránsito, decir que hoy comienza a funcionar las pruebas de manejo que se tomaban habitualmente en la calle y en la vía pública para quienes estaban tramitando una nueva licencia de conducir, hemos firmado un convenio con el Automoto Club Chagabuco y desde el día de hoy cada una de las pruebas se va a tomar en el cartódromo que dispone el Automoto Club en Avenida Alcina a continuación. Esto es de suma importancia para nosotros porque antes las pruebas de manejo de gente que no tenía carnet, que no estaba cubierta por seguro, de que no tenía por ahí un vehículo propio, se hacían en la vía pública, en la calle, con los riesgos que estos conllevan. Nosotros nos habíamos puesto esa meta, fundamentalmente el subsecretario del área de tránsito y lo hemos podido lograr gracias al Automoto Club y el municipio que hemos llegado a un acuerdo y bueno, podemos dar esa noticia. Así que desde ahora en más, las pruebas de manejo van a ser en un lugar cerrado donde no representen ningún riesgo ni para quien maneja ni para los demás conductores que anden por nuestra ciudad. Gracias por ver el video.